Imagínate si yo voy a poderle dar consejos a alguien con trabajos puedo sacar adelante a mis hijos. No, no, seguir, seguir como si fuera posible. Es, es, yo soy un niño de la colonia Nápoles en la Ciudad de México, que es una colonia, bueno ahora él está mejor, pero cuando yo era niño en una colonia muy marginal, de clase media, muy recién salida de la pobreza y demás, no hay ni una, no habría manera de hacer una ecuación que empezara con mi infancia y terminara conmigo hablando contigo en Luisiana sobre mi trabajo, en Dinamarca sobre mi trabajo como escritor. Era como dicen los gringos, against the odds. No había manera de que eso fuera posible y fue una cuestión más bien de obstinación, ¿no? De seguir adelante. Entonces, nada más eso. Y tampoco ponerse necio, tampoco es tan feliz la vida del escritor. Creo que todo el mundo quiere ser escritor porque no sabe, porque solo ven esta parte. No ven las dificultades económicas, que son muchísimas las complicaciones de una vida, no es una vida fácil la vida de un escritor. No es una vida fácil la vida de un escritor. Gracias.